El principal beneficio que tiene SuperWalter es la alta gama de productos y la variedad de productos que tiene. Desde Autotrailer hasta Adidril. Tiene sistemas de cuerpos modulares, tiene sistemas de cuerpos quebrados, que son unas nuevas maquinarias de grueso y de fino que lanzaron en Espoagro. El año pasado lanzaron la de grueso y este año lanzaron la de fino, que son máquinas que copian el terreno porque se quiebra el chasis. En tres partes, y viene la combinación de líneas y distancia que se necesite, y muy variada, puede ser con fertilización, sin fertilización, en la línea, doble de fertilización, es muy variado. Pero por otro lado ellos son muy innovadores en todo lo que es tecnología, como es por ejemplo, que es muy de destacar, es la máquina Imperial, si bien es una máquina que ya hace rato, que ellos la tienen en el mercado, es una máquina que hace por lo menos 12 años, 10, 12 años que la tienen en el mercado, donde ese tipo de tecnología o de sistemas, las otras firmas la están sacando recién ahora. Entonces habla de una innovación y un crecimiento tecnológico importante dentro de la fábrica, dentro de las mentes que diseñan y crean nuevas formas para que el colono pueda mejorar su forma de implantación y de trabajo. O sea, en realidad las sembradoras son toda la gama, puede funcionar en la zona nuestra, porque si bien en zona tamber hay zonas que son de terrenos chicos, lotes chicos, hay gente que los tambos lo dejaron y se dedicaron solamente a agricultura y unificaron lotes y se hicieron grandes. Pero en regla general la que puede funcionar o que se acomoda más a la zona nuestra, si bien la hidril o la imperial son máquinas que pueden tranquilamente funcionar, porque por el sistema de transporte son muy prácticas, es muy fácil de transportar y de poner en posición de trabajo y posición de transporte ponerlas fácilmente. Las que son modulares, la W650, que es una máquina que tenés desde 9 líneas hasta las líneas que quieras, en 52, 21, 19, la que vos quieras, es fácilmente aplicable a la zona. Y la Autotrailer, la 650 Autotrailer, que es también la que le da la practicidad para el tema del transporte, de poner el transporte y de trabajo en cuestión de minutos. Y la Enfino, bueno, tiene la W1770, que es una máquina que también, si bien es modular, también se puede poner de un solo módulo y también es muy fácil la colocación de transporte a trabajo. Gerardo, también hemos visto que en cada uno de los cuerpos de siembra hay mucha tecnología. Claro, exactamente. Cuando ellos lanzaron estos productos, que hoy los vemos como innovación a veces en otras marcas, ellos ya lo habían lanzado hace rato. Y eso es un poco para destacar, que siempre están, yo lo que noto es que ellos siempre están un paso adelante de muchas otras marcas. No es por desmerecer, simplemente por defender y afianzar lo que yo considero, digamos, de que SuperWalter es una firma que está a la vanguardia, digamos, de la innovación y del avance. Entonces, es cuestión de conocerlo nada más, ¿no? También hemos visto que son unos fierros muy robustos. Sí, sí, eso es destacar. Son firmas que tienen 60 años de estar en el mercado, firmas que fueron evolucionando y fueron perfeccionando y fueron afrontando diferentes condiciones que se presentaron en la Argentina, como todo el mundo, pero ellos día a día están reforzando e innovando los sistemas de siembra, los sistemas de transporte, lo que se va usando, lo que va siendo más práctico, lo que va ayudando a que todo mejore, digamos, todo sea más fácil la implantación de una pastura o de un maíz o lo que sea. Y eso es favorable para este tipo de firma, la robustez y la practicidad, ¿no? Y con la atención en el día a día de la Casa del Tambo. Sí, sí, por supuesto. La atención, la asistencia técnica, la asistencia de venta, la asistencia de postventa, bueno, lo que siempre nos destacamos y siempre nos proponemos de estar al lado del productor de campo, estar siempre a disposición de que todo siga funcionando y que la rueda siga dando vuelta, como es hace 50 años, este año cumplimos 50 años de estar al lado de la gente de campo y eso, bueno, es algo que se aprende día a día y se aprende de los errores y se refuerza de los errores para presentar una mejor oferta, una mejor asistencia al cliente, ¿no?